¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Madre mía, amigos! Atentos que estoy flipando con la mafia de Sony y es que esto es una gran injusticia. Atentos al tuit que ha puesto Roadstar Games que pone Reserva la Standard Edition, Special Edition o Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4. Una pregunta. ¿Desde cuándo el Red Dead Redemption 2 va a ser exclusivo de PS4? O sea, es que esto ya está bien de manipular a la gente. Ya está bien de engañar a la gente. Ahora entendéis por qué digo la mafia de Sony. Es que esto es increíble, amigos. Esto es increíble y muy lamentable. Así, claro, si tú manipulas a la gente, si tú engañas a la gente, ¿Cómo no quieres que en el mercado hayan 80 millones de consolas de PS4 y en cambio de Xbox One esté la mitad de consolas? Pues muy lógico, claro. Todo se basa en el tema de la manipulación al personal y al usuario. Entonces, claro, si tú vas al tuit, o sea, si tú ves el tuit este de Roadstar Games y lees Reserva la Standard Edition, Special Edition o Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? Que este juego va a ser exclusivo de PS4. ¿Por qué? Porque en este tuit no se nombra a otra consola que no sea la PlayStation 4. Y sinceramente, basta ya de engañar al usuario. Basta ya de difamar contra Xbox, ¿vale? Porque esto es muy lamentable, es muy lamentable que un juego que es multiplataforma, al menos en consolas, ¿vale? O sea, porque este juego va a salir tanto en PS4 como en Xbox One, ¿vale? Por no decir que la versión de Xbox One X será infinitamente mejor, repito, infinitamente mejor que cualquier versión, que cualquier versión que hagan para PlayStation 4, ¿vale? O sea, es muy lamentable que intenten vender el Red Dead Redemption 2 como si fuese exclusivo de PlayStation 4, cuando es totalmente mentira, cuando es totalmente falso. Basta ya de la mafia de Sony. Basta ya de engañar a la gente. En serio, es muy triste, en serio. Es muy triste que a día de hoy Sony, ¿vale?, haya conseguido vender 80 millones de consolas engañando al personal, engañando a la gente, ¿vale? O sea, ¿por qué no decimos la verdad sobre Sony? ¿Por qué no decimos la verdad de que el online de PlayStation 4 es una atlética puta mierda y falla más que una escopeta de feria? ¿Por qué no decimos la verdad de que la PlayStation 4 es la consola más mal fabricada desde los años de los años de los siglos? ¿Una consola que viene defectuosa que enseguida que pones un juego con una carga gráfica normal ya empieza a hacer un puto ruido impresionante? ¿Una consola que viene con miles de errores guión, número, 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 guión y el juego, o sea, te saca de la partida? Eso, eso, eso no lo veo en ningún lado. Pero sí veo, por lo contrario, comentarios o mensajitos haciendo ver como algunos juegos son exclusivos de esta consola, ¿vale? Cuando es totalmente falso y totalmente mentira, ¿vale? O sea, esto es manipulación cruda y dura y nefasta por parte de Sony y sinceramente es muy triste, en serio. Es muy triste intentar engañar al usuario haciendo ver como que Red Dead Redemption 2 va a ser exclusivo, ¿vale? de PlayStation 4 cuando es totalmente falso y mentira. Basta ya de la mafia de Sony. Luego me llaman loco cuando digo que pongo ¡Oh, la mafia de Sony! Si es totalmente cierto, en serio. Es totalmente cierto. Existe la mafia de Sony y con esto os lo demuestro. Reserva la Standard Edition, Special Edition, Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4. Xbox One no existe. No salió a la venta. En el mercado solo existe PlayStation 4, un juego que es multiplataforma que también va a salir en Xbox One y la mejor versión va a ser la de Xbox One X. Versión que yo, por supuesto, me voy a comprar. Dejar de engañar al usuario. Basta ya de la mafia de Sony. Es muy lamentable que Sony haya conseguido vender 80 millones de consolas engañando al usuario. Y bueno, amigos, a vosotros, ¿qué os parece esto? Dejadme en los comentarios. Adiós.